Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Flow Street y estamos en una nueva carrera con suscriptores Todo el mundo aquí tocando el claxon, por no decir el pito que queda muy raro Tocando el claxon, yo también, aquí vamos a tocarlo, venga Y bueno, carrera GTA, espero que no pillemos mucho Sé que vamos a morir muchísimo porque el otro día O el otro día, hoy, no sé cuándo la he subido Pero hicimos una carrera GTA con suscriptores y reventamos a todo el mundo Y no nos reventaron ni una vez Pero yo sé que eso, eso no pasa siempre Y eso, vamos, o sea, hoy, hoy estoy predestinado a reventar Es decir, mira como estoy ya, o sea, acabo de empezar la carrera y ya estoy metido en una acequia Con mucha gente, la gente todavía no se ha dado cuenta que es carrera GTA Así que en cuanto pilla uno, vamos ¡Mierda! Lo sabía, digo, lo sabía, lo sabía, digo En cuanto saquenla de mano para tal, segurísimo me revientan Pues mira, así ha sido Madre mía, madre mía, madre mía, esto, vale, esto, esto, esto no puede ser, eh O sea, si meto un C4 ahí, mata a todos ¡Vamos! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Triple! Madre mía, chaval, esto, esto, esto va a ser un caos, o sea, chicos, va a ser un maldito caos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Va a ser un caos, va a ser un caos Tengo que me reventar antes de que me revienten ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vale, he reventado a uno Eh, pilla un punto Vale, sigo vivo Vale, vamos Dios, 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 esto no puede ser, eh Esto no puede ser, Flo, o sea, relájate porque esto es demasiado sanguinario, o sea Se te está yendo la flapa mucho con esto de los T4 No me lo puedo creer, que me ha hecho respawn en la cara, tío Madre mía, iba mirando para atrás y me ha hecho respawn en la cara ¡Vamos! ¡Apártate! ¿Y por qué no te mueres? ¡No! ¡Vamos! ¡Que el karma te castigue! ¡Vamos! Madre mía, estoy viendo minas Puntos, o sea, esto es una locura, tío Madre mía, tío, estoy derrapando, doblando, mirando hacia atrás Mientras lo que veo en el minimapa O sea, no sé qué estoy haciendo Me estoy volviendo loco, de verdad Y este me va a matar ¡Vamos! He matado a alguien Madre mía, madre mía, tío, es que esto es demasiado O sea, me dejan una mina, tío ¿Por qué las minas no deberían de valer, eh? A ver, valdrían con los amigos porque nos hace rabiar Pero contra suscriptores, ¿no? Porque no nos escuchamos No tiene sentido A ver, vamos, venga, vamos Aquí está el punto Yo con terminar esta carrera O sea, os lo digo en serio que me basto Con no hacer un NF Por favor Vale, pues voy a hacer la guarra Ya que haces la guarra, yo también la hago A ver, ¿os apartáis, por favor? Dime que no explota la mina ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! Vale Creo que no he llegado a matar a nadie, eh Pero bueno, el caso es que ha funcionado A ver, apártate, vale Apartas, perfecto Vale, de momento voy bien, voy tercero No es mala posición, eh Para todo lo que me está pasando Vale, vamos, 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 vamos ¡Ah, que la meta está aquí! Vamos, que llego Ah, que ya ha terminado el primero Y el segundo también Vale, vale Es decir Que acabo de quedar tercero Pero acabo de... O sea, ha sido una carrera Súper rápida Súper rara Súper explosiva O sea, ha sido una maldita locura de carrera Me gustaría, chicos Que fuerais en la descripción del vídeo ahora Pincháis en el link Que está el link de la carrera Puesto en la descripción, ¿vale? Y este que hace con un turismo Al caso, chicos Está el link de esta carrera Está en la descripción Así que me gustaría que fuerais ahí bajo Eh, jugaréis esta carrera Y después me mandaréis por Twitter Una captura de vuestro mejor momento De esta carrera Porque ha sido súper rápida Súper explosiva Y súper, súper de todo Así que nada, chicos Si os ha gustado esta carrera Ya sabéis Podéis dejar vuestro like Y recordad, chicos Que si entráis andando a la meta Es posible que os quedéis Prácticamente en un NF No sé si se ha llegado a hacer NF o qué Pero ha estado muy, muy, muy cerca, eh ¿Se ha llegado a hacer NF? No lo sé Al caso, chicos Se ha quedado tercero No he visto ni siquiera el primero Y el segundo Ha estado muy guay Carrera súper rápida Súper larga Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Recordad, chicos En la descripción Y haced lo que os he dicho Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós